Recientemente la vicemandataria Rosario Murillo anunció haber recibido una donación de vacunas Sputnik para la pandemia del COVID. La población consultada por este medio de comunicación valora de positivo dicha vacuna. Yo digo que está muy bien, porque como supuestamente dicen que hay un rebrote, entonces claro que está bien que haya esa vacuna, más para las personas de la tercera edad. Bueno, sí, claro, es bueno porque va a ayudar a algunas personas, sí, verdad, porque va a mejorar las expectativas para algunas personas que estén saludables. Asimismo esperan que sea de manera gratuita. Claro, porque hay personas que tienen la posibilidad de pagar, algunas no, y lo más lógico sería que fuera gratuita, porque la mayoría de la población no tiene los escasos recursos para poder comprarla. Pues excelente, mi amor, muy bien, gracias a Dios, verdad, le damos y a nuestro gobierno, pues, que está poniendo eso ahí en práctica, para salvar muchas vidas. Primeramente Dios, hija linda, habemos mucha gente humilde y la necesitamos y esperamos que así que esté al alcance de nosotros. También habemos muchos ancianos que lo necesitan, claro que sí, estoy de acuerdo con ello. El gobierno espera inmunizar 1.13 millones de personas con la aplicación de dosis donadas por la OPS y en total esperan 5 millones de nicaragüenses que tendrían acceso gratuito a dicha vacuna. Noticias 12, Darlene Tellez.